En días pasados se conmemoró el Día Mundial de la Menopausia, una forma de brindar información y tranquilidad a las mujeres en este periodo de la vida que para muchas suele ser un ciclo difícil de entender. Y hoy recibimos a la doctora Esther Amada Rosas, ella es ginecóloga obstetra de la Secretaría de Salud, quien nos hablará de todo esto. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por su invitación. No, al contrario, qué bueno que puede asistir para hablarnos de este ciclo de la vida de la mujer. ¿En sí qué es la menopausia? La menopausia en sí es el cese de la menstruación. El cese de la menstruación, obvio, no nada más es decir ya aquí termina. No, es todo un ciclo de datos, una infinidad de síntomas y signos y todo eso abarca el clima aterio. El clima aterio lo podemos dividir en premenopausia y posmenopausia. De tal manera que hablar de clima aterio podemos estar hablando de unos cinco años pre, antes de que se quite el ciclo menstrual y posmenopausia, que también puede ser aproximadamente otros cinco años. Los pacientes llegan y dicen, ¿cuándo se me va a quitar? Entonces, es un poco difícil contestarles, se te va a quitar a tal tiempo. Pero, claro, varía un poco en relación al tiempo y de acuerdo a la persona y al estilo de vida que lleve. Claro, bueno, ahorita que nos explica, entonces, la menopausia, ¿hay una fecha, una edad de la mujer aproximada en la que ya se presenta? Sí, sí es así. Alrededor de los 40 años puede ser ya lo más viable, ya que algunas presentan menopausia precoz, pero bueno, de lo más frecuente, 40 a 45 años y como máximo puede ser hasta los 55 años. Pero eso ya es máximo. ¿Por qué? Porque ya tiene más factores de riesgo. Pero ese es el término de edad. ¿Y cuáles son los síntomas, doctora? Hay infinidad de síntomas, pero los podemos dividir así, en términos generales, síntomas neurovegetativos. ¿Cuáles? Como bochornos, como sofocos, como esas famosas llamaradas de calor que inician con una presión en el pecho, suben a la cara, hay rubor, hay aumento de temperatura, sudoración. Son síntomas neurovegetativos. También puede ser náusea, cefalea. Además, hay otros síntomas, por ejemplo, a nivel sistémico, como hipertensión, problemas de taquicardia, entre otros. Los más notados, piel y no se diga también atrofia en órganos blancos, sobre todo para la mujer. En este caso, genitales, glándulas mamarias específicamente. ¿Y en los estados de ánimo también se nota? Claro, sí, sí, sí. Tiene mucho que ver. Hay un estado emocional muy, muy importante. Incluso eso, pues deberíamos de ponerle mucha atención, porque hablar de climaterio no solo es dar medicamentos. Es toda una gama de tratamiento. ¿Cuál? Depresión. Depresión sobre todo. Las pacientes pueden caer en depresión. Pueden caer en estados de ansiedad. Entonces, de tal manera que debemos de dar un tratamiento psicológico, un tratamiento conductual, un tratamiento multidisciplinario. ¿Para qué? Para que entonces nuestra paciente la podamos apoyar en la medida de lo posible de manera global. De tal forma que esté bueno, te acude tu paciente, le hace su historia clínica, te vas a los datos específicos de alteraciones en la piel, alteraciones en el sistema nervioso, sistema cardiovascular. Pero también te vas al estado emocional, o sea, abarcar un poquito más allá. Dar confianza a tu paciente para que también te brinde ella toda la información necesaria y tú puedas integrar un diagnóstico. Y doctora, ¿cuál sería su recomendación si empiezan a aparecer estos síntomas que ya nos ha explicado? Sí. Hay medicamentos que pudieran ayudarnos. Pudieran ayudarnos a disminuir estos síntomas, sobre todo esos sofocos, esos bochornos, esa sudoración. Hay este terapia hormonal de reemplazo, que en un momento dado, si es necesario, hay que darla. ¿Y asistir en este caso a un chequeo? Claro. Para hablar de terapia hormonal de reemplazo, no nada más es que yo le voy a dar a mi paciente. Tengo que hacerle un chequeo con una mastografía. Tengo que hacerle un chequeo con unas pruebas de funcionamiento hepático. ¿Por qué? Porque sabemos que nos pueden dar reacciones secundarias. Puedo mandarle un ultrasonido para ver si no hay hiperplasia endometrial. Puedo mandarles las PPH, que es bilirubinas, transaminasas, porque a veces las pacientes pueden cursar con problemas de colestasis y todavía si le agrego las hormonas, puedo aumentarle más todavía su problema. Sí. Obviamente, lo de mama, la mastografía, la autoexploración de primera instancia y ya posteriormente, pues, todo lo demás, estudios de gabinete. Y bueno, pues, finalmente, doctora, ¿dónde podemos acercarnos para obtener más información en el tema? Sí, mira, afortunadamente Tlaxcala tiene muchos centros para poder acudir. Llámese hospitales, llámese ITAES, llámese UNEME. Hoy han puesto muchas unidades donde nos pueden hacer mastografías, ultrasonidos y se ofrece mucho servicio especializado. En los hospitales, pues, obviamente estamos a sus órdenes y podemos ofrecerle todas esas atenciones, toda esa información, incluso estudios de laboratorio para un chequeo general. Muy bien, doctora, gracias por hablarnos de la menopausia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches.